Tras un segundo día de intensos combates, los marines estadounidenses han conseguido expulsar a las fuerzas norcoreanas de Seúl. Con la llegada de una división adicional, esperamos que la región pueda finalmente recuperar la paz y la estabilidad. ¿Por qué unos se salvan y otros no? La verdad, no sabría qué responder. Pero todos moriremos. Algún día, cuando se pierden más de 6.000 hombres en cuatro horas, es fácil que una muerte se convierta en un número más. Pero mi mejor amigo acababa de morir y una parte de mí deseaba haber muerto en su lugar. Los muertos saldan sus deudas. Son los vivos los que deben pagar la cuenta. Ha llegado la hora de decir adiós al soldado William Robert Irons. Ha sido un honor y un privilegio haberlo tenido a mis órdenes. Una vida solo es importante según su impacto en las vidas de los demás. Según este criterio, Irons fue un gran soldado, un gran amigo, un gran americano. Deja atrás familia, amigos, compañeros y un país agradecido. Gracias. 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 Lo siento, Mitchell. Will era uno de los mejores. Mire, cuidamos de los nuestros. Si alguna vez... Perdone, ¿soldado Mitchell? Soy Jonathan Irons, el padre de Will. Señor Irons, lamento su pérdida. Estoy seguro, sargento. Soldado Mitchell era el mejor amigo de Will. Ambos pagaron un precio muy alto por su país. Fue una desafortunada tragedia, señor. Fue más que desafortunada, fue innecesaria. Hijo, quiero ofrecerle una segunda oportunidad. Señor Irons, Mitchell está de baja, con sus lesiones... Soy consciente de ellas, sargento. En Atlas disponemos de prótesis 20 años más avanzadas de las que el ejército ofrece. Will me contó la clase de soldado que era. Merece luchar por un ejército tan eficiente como usted. Piénselo. No deje que Will haya muerto en vano. ¿Sargento? Vale. Ahora ya sabemos lo que hacer. En posición. Vale. Ahora ya sabemos lo que hacer. En posición. Dos en la terraza. Le toca, Mitchell. Elimínelo. Allí. Tres. Otro más. Bien, Mitchell. Diríjase a la cocina. Bien. At last 01. Estamos buscando al presidente. Sala de prensa, Alasur. Recibido, profet. Estamos dentro. Mitchell. Granada marcadora. Dispare. ¡No, no, no! a la despejada presidente somos una fuerza de rescate de atlas puede autentificarse a la despejada presidente somos una fuerza de rescate de atlas puede autentificarse vale manténgase agachado y no vamos a extraerlo recibido atlas 01 utilice la carretera de acceso norte entendido saquémoslo de aquí por aquí detectamos drones en el patio trasero déjenlos pasar varios enemigos en la piscina cárguenselos y y y y y Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Chapucero Mitchell Dese por muerto Reinicio El equipamiento no puede fallar Su mejor arma está entre sus orejas Úsela Reiniciando simulación Vuelvan todos a sus posiciones iniciales Es su brazo, señor Es su brazo, señor Es demasiado pronto Ese brazo vale más para mí que estas instalaciones ¿Qué tal va mi chico? Está en progreso Así me gusta, es un gran soldado Es una pena que el ejército no sepa aprovechar a hombres buenos como usted Suba, le enseñaré esto Suba, le enseñaré esto Joker, estamos llevando a Mitchell a I más D Preparo el simulador para otra prueba De acuerdo, jefe Lo que está viendo es armamento avanzado Atlas dispone del ejército más grande del mundo Pero no respondemos ante ningún país Al contrario que el gobierno Nuestras habilidades no son secretas No vendemos política Vendemos poder Somos una superpotencia de alquiler El poder no solo está basado en la destrucción Atlas ha construido infraestructuras en sitios como Corea, Sierra Leona o Nigeria Logramos en pocos años lo que los gobiernos tardan décadas en conseguir La verdad es que solemos ser más eficaces que los gobiernos que nos contratan Tal y como descubrió mi hijo fatalmente Mitchell Sé que no está en esto por el dinero En ese aspecto me recuerda mucho a Will Ante que le vean el brazo Muy bien, por aquí Dijeron que fue un ataque del CAUVEA Esos cabrones cada día son más osados Mataron a todos los rehenes Los pusieron en fila y se los cargaron Nunca quisieron negociar Pues nosotros tampoco lo haremos No lo haremos No lo haremos No lo haremos No lo haremos Iniciando la prueba 772, aléjense de la zona de... ¿Hay problemas de adherencia en superficies invertidas? Las nuevas bobinas lo han solucionado. Aún no se ha caído la tierra. Preparémonos para este equipo. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Otra vez, por favor! Hemos desarrollado dos tipos de exos. Arréglese el brazo, Mitchell. Hola, Mitchell. Vamos a ver qué sucede con ese brazo. Por favor, sitúese aquí. Adelante, ponga el brazo en la mesa. Vale. Voy a ejecutar unos diagnósticos. Intente mover el brazo, por favor. Haremos un pequeño ajuste. Me espere. Vale. Otra vez. Creo que ya veo el problema. Una vez más, por favor. ¿Qué pasa? Listo. Pero les recomiendo unas prácticas de tiro para comprobar la calibración. Vamos al campo de tiro. Tiene el anexo de asalto. Esos cabrones no tienen nada que hacer. Doctor Chaymons, atenta a la sala de conferencias de... ¡Gracias! Se acabó el espectáculo. Vámonos. ¡Vámonos! Atención. Equipo alfa de antes. Diríjase al simulador de entrenamiento 3. Repito. Equipo alfa al simulador 3. ¡Vámonos! ¿Otra vez aquí, Ilona? ¿Intenta demostrar algo? No necesito intentarlo. Sigo la primera. Vale. Equípese. Su exo está equipado con hiperactividad. Úselo si necesita una ventaja táctica. La batería de hiperactividad se agota rápidamente. Contrólese. Diríjase al puesto cuando esté listo. Entrenamiento de tiro. Empieza la ronda 1. Ronda 2. ¡Vámonos! Úse la hiperactividad. Empieza la ronda 2 Puse la hiperactividad Empieza la ronda 3 La hiperactividad Entrenamiento finalizado Su puntuación ha sido excelente Buen trabajo Vamos al campo de granadas Necesita practicar con las granadas variables Jefe, el simulador ya vuelve a estar listo Recibido Mitchell y yo llegaremos en un minuto Vale, coja unas granadas y siga el circuito de entrenamiento Las granadas variables le permiten cambiar el tipo sobre la marcha Según la amenaza Active la consola Tire una marcadora Entrenamiento de granadas Deando y se puede加e ser Ahora vamos a ir krij Zero Mira, ya haria Navy 啊 ¿Actionー de granadas jrame yrpa ha這些 7000 Yrfaops llas de granadas jrame yrfaas Entrenamiento finalizado. Su puntuación ha sido excelente. Casi se rompió el cuello saltando con el impulsor. Hay que ser un poco hábil. No parece tan difícil. ¿Nunca lo has usado? Joder, no. ¿Estás loco? Atento. Irons va a estar observándolo. Esta vez lo dirigiré yo. Prepárese. Elija su armamento. Suba al ascensor. Joker, estamos subiendo. Esta vez usaremos el simulador en modo asalto. Recibido. Estamos listos. Preparando modo asalto. Inicio en 3, 2, 1. Adelante. Vale, sígame. Por aquí. Aquí vienen. Liquídalos. Use la hiperactividad. Soldados enemigos al frente. Fuego. Atlas 01. Estamos buscando al presidente. Sala de prensa. A la sur. Listo. No tengo enemigo a la vista. Hombre abatido. ¡Listo! ¡Avance! Elija su punto de entrada. Nos encontraremos en la sala de prensa. ¡Estoy en la cocina! ¡Contacto! ¡Mitchell! ¡Ven en los dormitorios! ¡Necesitamos un médico! ¡Despejado! ¡Mitchell! ¡A la sala de prensa! ¡Despejado! Señor presidente, venimos a rescatarlo. Necesito su código de autentificación. Alfa Azulú Tango. Confirmado. Síganos. ¡Deprisa! ¡Un río en atlas! ¡Una unidad de reacción rápida se dirige a su posición! ¡Recibido un rato! ¡Drones! ¡Muse el PEM! ¡Muse el PEM! ¡No! ¡Mitchell! ¡Use el Drone de ataque! ¡Lance el Drone de ataque! ¡Granada inteligente! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡No pare! ¡Va un médico aquí! ¡Zona despejada! ¡Continúe! ¡Vamos, vamos! ¡Profe! ¡Nos acercamos a la carretera de acceso norte! ¡Necesitamos extracción! Recibido Atlas 01. Está en camino. ¡No se detenga! ¡Metal presidente! ¡Esta ve! ¡Hágalo bien! ¡Profe! ¡Paquete asegurado! ¡Profe! ¡Paquete asegurado! ¡Recibido, profe! ¡Resistan! ¡Use su escudo! ¡Raptor 23! ¡Venimos a ayudar! ¡Ahí llega la extracción! ¡No! ¡Vaya al Warburg, Mitchell! ¡Vaya al Warburg! ¡Parece que tenemos un agente entre manos! ¡Está en ello, señor! ¡Listo para misiones reales! ¡Bien hecho, hijo! ¡Bienvenido a Atlas! ¡Bienvenido a Atlas! ¡Listos para atrás! ¡Bienvenido aeluos! ¡Bienvenido a Mariano Pontefrom 4.